La pregunta clave es, doctor, ¿existe una relación entre las enfermedades del sistema inmune y las patologías psiquiátricas y neurológicas? Sí, hay una relación, además, muy variada. Por un lado, sabemos que muchas enfermedades autoinmunes, conocidas por la población general, como es el lupus eritematoso sistémico, a veces tienen manifestaciones psiquiátricas en forma de psicosis o muchas manifestaciones neurológicas que pueden ser graves, como neuropatías ópticas, que es afectación del nervio óptico, mielopatía, que es afectación de la médula o incluso del nervio periférico. Luego, por otro lado, tenemos los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, pues tienen más facilidad a tener algún tipo de enfermedades, porque son pacientes que por lo general, sobre todo los pacientes depresivos, tienen una alteración de la inmunidad. ¿Qué porcentaje de personas con patologías psiquiátricas pueden estar, en realidad, sufriendo una enfermedad del sistema inmune y qué experiencia clínica tiene usted? Depende de la patología, pero, por ejemplo, un cuadro que conocemos todos, que es la psicosis postparto, que son mujeres que después de dar a luz tienen un trastorno psicótico y tienen cuadros muy graves, hasta entre 1 y un 5% de ellas tienen estos anticuerpos anti-NMDA, luego podría ser una causa en este pequeño porcentaje. Pero también, por ejemplo, personas mayores que tienen un cuadro depresivo o un cuadro de apatía, a veces es el debut de una demencia. Es decir, que en principio, yo creo que cuando algo es atípico, es decir, el cuadro clínico no corresponde a lo que vemos habitualmente, no está de más que pensemos desde un punto de vista neurológico y nos planteemos que a lo mejor el paciente puede tener, no que lo tenga seguro, pero puede ser el debut de una enfermedad neurológica. Por ejemplo, un paciente mujer postparto con brotes psicóticos no responde a la medicación antipsicótica. ¿Qué haría usted con ella? Pues probablemente trataría de utilizar, si no ha respondido adecuadamente al tratamiento, e incluso, si la gravedad del cuadro así lo recomienda, utilizar directamente terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento que, a pesar de la mala fama que ha tenido a lo largo de los años, probablemente por el uso indiscriminado y en malas condiciones, ha tenido una mala prensa que no se merece porque es un tratamiento constatado, que tiene estudios realizados de forma científica y que no se asocia a un riesgo para la paciente. Es más, probablemente, muchas veces, el tratamiento psicofarmacológico en esas condiciones de una mujer en una fase de posparto, pues muchas veces se asocia a una intolerancia al tratamiento psicofarmacológico que puede ser realmente mucho más grave que, sin duda, utilizar una terapia electroconvulsiva que hoy en día, con las condiciones de anestesia, etcétera, que se realiza, no tiene un riesgo despreciable totalmente. Doctor, los neurólogos nos han dicho que pensarían en una enfermedad de origen inmune. Bueno, las enfermedades de origen inmune ahora están de moda también, porque hay escritos libros, hay un psiquiatra muy ilustre, un neurólogo muy ilustre que ha hablado de enfermedades autoinmunes, pero desde luego no tenemos que empezar a pensar que todas las enfermedades psiquiátricas van a tener una base autoinmune. Por supuesto, el protocolo, obviamente, en cualquier psicosis de inicio, ahora casi ya obliga a realizar unas determinaciones de anticuerpos onconeuronales que se denominan, causantes de este posible trastorno autoinmune, pero que realmente eso en la práctica no se traduce en que haya un porcentaje tan alto de pacientes con inicio de psicosis que tienen una causa autoinmune. Pero ¿lo tendría en la foto? ¿Tendría en su foto como especialista la derivación también a un neurólogo o usted mismo haría ese tipo de pruebas? No, no, como digo, hoy en día está incluido en el protocolo habitual de determinaciones analíticas. Cuando una paciente en un primer episodio, sea posparto o sea en cualquier situación, el primer episodio psicótico obliga a descartar cualquier causa orgánica, vamos a decir, médica, que pudiera justificarlo y eso implica una serie de determinaciones, entre ellas las alteraciones, la posibilidad de que existan esos anticuerpos. Está dentro de su protocolo. Sí, pero la realidad, como digo, es que el rango de determinaciones anómalas que se encuentra es muy bajo porque todavía, por supuesto, existen las enfermedades mentales que en principio, como digo, no están causadas por enfermedades autoinmunes, aunque pueda afectar, ya digo, posteriormente, pero no sería la causa, ni mucho menos en ese porcentaje tan alto. No, lo que vemos es que sigue habiendo un poco de disparidad de criterios, pero sí que si está en el protocolo, se descartaría. Se descartaría, claro.